¡Suscríbete al canal! Yo soy Jesús Carreón y como hoy hace rato y como mañana también y como generalmente sucede, estamos con un personaje político del estado de Querétaro que viene a contarnos qué onda con su proyecto, con su vida. La bienvenida, Paula Arriaga. Paula. Paula Arriaga. Cuéntanos, ¿tú qué haces, mi querida Paula? ¿Cuál es el proyecto de RSP? ¿Qué es eso? ¿De dónde nace? ¿Por qué no con otros partidos? Cuéntanos todo lo que quieras. Ok. La bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, como ya más o menos platicábamos allá afuera, yo vengo con toda la intención desde el principio en ayudar, en visibilizar, en dar resultados a lo que no han hecho en muchos años. Este, con una idea para empezar de llegar como independiente a una diputación local, porque creo que la balanza, pues, nomás no está pareja. ¿Verdad que no? Para nada. Y, pues, venía con esta idea de, ¿sabes qué? No se representan los jóvenes, no se representa la comunidad LGBT, no se representa emprendedurismo, no hay de eso, ¿no? Entonces, me acerco a mi coordinador de la maestría que estoy estudiando y me invita al proyecto de RSP. Este, como todo, pues, hay que saber ahora sí qué voy a pedir de la carta, ¿no? O sea, me gusta, no me gusta, me parece, no me parece. Me entregan estatutos, me entregan lineamientos, principios y demás. Y, pues, yo no me encontraba, ¿no? Yo decía, pues, igual y voy y toco la puerta al PAN y al PRI y en una de esas se hace, ¿no? Y si no, como independiente. Entonces, me invitan y yo voy ahí para empezar muchísima apertura en el tema de diversidad de género. La comunidad LGBT es muy importante para ellos. El matrimonio igualitario, el tema de la adopción un parental. Y dije, ahí vamos bien. Luego vienen jóvenes, viene el tema de medio ambiente. Y dije, pues, este saco me va. ¿Es el mío? Este es el mío. Entonces, me abren las puertas y me invitan a participar como coordinadora estatal de diversidad de género. ¿Tú perteneces al...? Yo pertenezco a esta comunidad. ¿Al comunidad LGBT? Ajá. ¿T, T, T, T o T... T, 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 I, A, P, Q, Más. Púquela, ok. Que justo es, ya dejen de meterle letras. Para el rato vamos a acabar con el abecedario completo. Y simplemente yo creo que es dejar de decir o dar por hecho que todos son heterosexuales. Cada quien vive su sexualidad, como quiera, ¿no? Como pueda. Y como pueda. Entonces, pues, dije, este saco si me va, me invitan. Y pues ya empezamos, ¿no? O con este proyecto, acercarnos a la comunidad, acercarnos a los problemas que generalmente vemos. Que es justo que le está pegando muchísimo el matrimonio. ¿El matrimonio...? Igualitario. O sea, ya está y luego vienen los amparos y cuando... Ya está en la Constitución. Y en el federal. Pero en Querétaro como tal, no. Sí está. Bueno. Pero no la respetan. Y te piden el amparo. Y te piden un amparo. Esto es decir, una locura, ¿no? Sí, pedir que trabaje. Son dos ciudadanos mayores de edad que tienen derechos, como todos los ciudadanos mayores de edad del mundo. Así es. O sea, es justo. O sea, tenemos las mismas responsabilidades, pero ahora resulta que no tenemos los mismos derechos. Entonces, justo estábamos viendo las cifras y todavía en la administración municipal pasada sí se estaban cazando más o menos entre 90 y 100 anuales. Este año van como tres porque meten un... o sea, la traba y el amparo y... COVID. Y demás. Pero es una de las 70, bueno, más de 70 iniciativas ciudadanas que tienen paradas en el Congreso. O sea, los 70 proyectos de ley congeladas en el Congreso local. Que justo hubo todo, ¿no? Tema periodístico. Decir, oigan, no es posible. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? Y platicando con el Frente Queretano, con Walter. Elín, Walter. Me decían, o sea, cerramos el Congreso, nos paramos ahí, fuimos por las buenas, fuimos por las malas y no resolvemos. Entonces, es justo lo que ya no quiero. Y como cualquier ciudadano harto, pues cada quien tomará sus medidas. Mi medida es, me lanzo. Si me dan la oportunidad, me quedo. Y eso pasa porque pasa, ¿no? Bueno, ya vendrá el cabildeo y demás. Si se puede. Pero, pues esa es la intención. ¿Verdad que subiste al RING? Sí. Y entonces tú escogiste un RING, un método para subiste al RING que se llama RSPR, de Sociales Progresistas. Este, te llama la atención, creo que es tu saco, el movimiento LGBT, la ecología de los jóvenes. El emprendedurismo. ¿Cuál es la diferencia con el PAN, con el PRI, con Norena? ¿Por qué? ¿Por qué no? Por eso firmamos. Digo, a mí me encanta que sean independientes. No creo a los independientes por experiencia histórica, digámoslo así. Pero, ¿por qué? Pues, bueno, primero con el PAN, pues creo que está bastante claro que no les interesa, que el tema pro vida, pro familia, cuando eso no está peleado. Pero, bueno, nos han dejado bastante claro que no tienen ni la más mínima intención de abrir una puerta, una ventana, un cerrojito por ahí. No. No tienen. No tienen. El PRI, la verdad es que, pues, mucha gente lo critica como de antaño y siempre estuvo en el poder y va a hablar. Yo nunca he pensado que es malo, simplemente creo que les falta reformular internamente algunas cosas. Este, creo que hay actores políticos muy buenos. Por ejemplo, María Alemana a mí me parece muy buena. Este, pero... A mí me parece muy guapa. Aparte. Pero, fuera de eso, no. Y Morena, pues, no. O sea, no creo en lo que han dicho, han hecho y la manera en la que han actuado. Bueno, entonces, digamos que para mí simplemente es... Antes había A, B y llegó con Andrés el C, pero pues yo le voy al D. Entonces, pues, vamos a poner ahí la D así, aunque ni venga impreso, aunque sea con manita al salva. A mano. Ok. Entonces, vamos a empezar por el principio. Re planteamos esta entrevista. ¿Qué es RCP? ¿Qué es Redes Sociales Progresistas? ¿De dónde sale? Este, ¿qué? ¿Qué? Cuéntame. Pues, Redes Sociales Progresistas viene de una ideología, como lo dice su nombre, 100% progresista. Son progres. Progresistas. Este, de izquierda. Y, pues, viene, te digo, como tal el progreso, ¿no? Una economía progresista, este, políticas públicas progresistas, porque venimos queriendo resultados diferentes con las acciones de siempre. Entonces, aquí, pues, propone, igual, como te decía, mucho medio ambiente. Todo el mundo dice, medio ambiente, hasta ahí, hasta es el verde. Y, pues, ni ellos hacen nada por el medio ambiente, ¿no? Verde, ecologista. Dices, partido, obra ecologista, que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, así es. Sí. Ajá, sí. Ok. Y ni ellos, ¿no? Entonces, esa es una de las vertientes. Luego, una economía progresista está súper bien. Que venga la iniciativa privada, que vengan de fuera, que tengamos un Walmart, que tengamos lo que quieran. Pero, ¿y nuestros mercados? Y nuestra gente, y nuestros productores, y nuestros agricultores, y dónde está el campo, y dónde... Entonces, ¿mercado interno o externo? O sea, ¿mercado nacional o local? Pues, para empezar, con el local. Vamos empezando por el local. Empezando por el local, porque tenemos muchísimas plataformas hoy en día, digitales, que nos ayudan a... Por ejemplo, ahorita en el COVID, bueno, no puedo ir y me paro en el supermercado, pero paso por mi compra. Entonces, ya estamos hablando de una desventaja gigante que va a tener cualquier supermercado a comparación con lo que podemos hacer en un mercado, en el mercado de la Cruz, en el del Tepetate, en el que quieras. No lo vamos a poder hacer porque abrimos la puerta. Y seguramente la señora que nos vende ahí nuestros vegetales no va a tener el alcance de una aplicación como esta. Pero, también, ¿dónde estamos? Los que están los que nos apoyamos entre nosotros y decimos, Oye, pues, ¿sabes qué? Este... Al menos, aunque sea por teléfono, armamos ahí una cabinita y que nos manden sus pedidos y se los tenemos en tal entrada. No sé, o sea, muchas cosas que es justo el tema de economía progresista. Acá, el señor nos decía, vamos a barrer las escaleras de arriba para abajo. Bueno, acá es la economía de abajo para arriba. Si nosotros no apoyamos el campo y no apoyamos a nuestros mercados locales y no... Pues, ¿cuándo? ¿No? Se van a seguir haciendo más ricos los ricos. Nosotros no vamos a quedar, perdón, pero jodidos. Ok, muy bien. Te digo que hoy no vengo de tomate suficiente, pero... Ok, ahora, tú vas a ser... Tú quieres ser candidato a diputado... Local. Local. ¿Por qué? Pues, justo por lo que te venía diciendo en las setenta iniciativas, que me queda claro que uno, pues, hacerle contrapeso a los demás va a estar canijo. Claro. Pero... Sí, pero ahí ya escoges, ¿no? ¿Quién te vas con un gran cosa al día? Claro, y el cabildeo y bla, 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 porque yo creo, y esto es como la principal razón, que se les ha olvidado que el senador sirve para una cosa, el diputado federal para otra cosa y el local para otra cosa. Yo en mis recorridos voy y pregunto, yo sé perfectamente quiénes son los diputados de ahorita, pero yo pregunto, oye, ¿y cómo se llama? Porque él es el que te representa, o sea, antes de todo, no sé más, la primer figura aquí en la calle y para representar el problema de la colonia y de la comunidad y de la calle es tu diputado local. No, pues, no sé quién es. Hombre, mujer, ¿de qué partido? No, pues, no sé quién es. Podríamos preguntar quién es el presidente municipal, y te puedo asegurar que la mitad tampoco sabe. Pero bueno. Ni idea. Claro. Entonces, es justo decir, oye, no manches, no estás en la Ciudad de México la mitad de tu tiempo, ni, o sea... No vienes a Chicago y vienes todas las siguientes semanas. O muchos, ¿no? Houston o demás, ¿no? O sea, aquí estás, esta es la gente que te eligió, pero respóndele a la gente cuáles son sus necesidades, porque si estamos legislando con líneas de partido, que fue una de las respuestas que le dieron a Walter y a Lini y a Lucero, es que no trae línea de partido. Oye, tú legislas para la gente, no para ti. Y también creo que es algo que se le olvidan a bastantes personajes, como la señorita Elsa Méndez y muchos otros más, que legislan la pro vida, pro familia, y que los demás se vayan como puedan. Pero creo que ella sigue trabajando en el obispado, ¿no? Estaba con el pan y luego se fue, y luego ya ahorita... Creo que ya la van a correr del obispado, porque tampoco la aguantan ahí. No, y ya traen demandas y demás contra ella. Pero es justo, o sea, no puedes legislar con tus ojos, ni con tus manos. Es con las de la gente, porque es a lo que representas. Así de fácil. Muy bien, me encanta, me encanta ese punto de vista. ¿Qué propondrías, por ejemplo? Porque, a ver, si vas a proponerme que el matrimonio sea legislado, ya está legislado. El gobierno no te va a apelar. Vas a tener que seguir metiendo amparos para poder casarte. Hombre con hombre, mujer con mujer, o lo que sea, como lo que sea. Este... Si tú llegas y dices, oye, lo que podemos hacer es que el agua sea un bien nacional, te van a decir, no, fíjate que 20 diputados van a decirte que no. Y vas a tu congelador. ¿Cuál es la diferencia? Y te lo pregunto honradamente, porque... Fíjate, Morena tiene cinco. Deputados del PEC tiene dos. Debe haber uno que otro, Connie, por ejemplo, que es independiente. O aparentemente independiente. Y los demás son pan. Y te puedo asegurar que yo... Ahorita tú me puedes decir, tres diputados de Morena, los dos del PRI, y tres del PAN. Pero nada más. Y falta... Entonces, que no, sabemos que existe. Creo, creo, probablemente que como ciudadanía tenemos la obligación y el derecho de saber quiénes son los representantes políticos y qué diablos están haciendo, yo creo que, me lo contabas allá afuera, pues la intención es acercarse a la ciudadanía. Si voy bien, ¿cómo te acercarías a la ciudadanía? Además, me encanta eso que te apelles a Riaja. Muy buen hombre para ser queretano, ¿no? Chicho el roto. Jesús a Riaja, señor. El mero, mero, el tío. Exacto. Tiazo, ¿eh? Sí. Bueno, para empezar, yo creo que es un ejercicio de escucha. Yo creo que te lo enseñan desde chiquito antes de hablar. Escucha. Escucha. O sea, yo me voy por ahí. Un plan como tal de trabajo, hoy por hoy no lo tengo porque justo se va a construir 100% ciudadano. ¿Cómo voy a llegar yo a decirle, oye, aquí te pongo una calle y acá un semáforo y acá? Que no eres urbanista. Oye, pero mi problema no es el semáforo ni el tope. Mi problema es que no haya nombrado público. O sea, no puedo llegar como cirujano a meter cuchillos y le está doliendo la cabeza. O sea, nada que ver. Primero lo analizamos, ¿verdad? 100%. O sea, una escucha al 100%. O sea, mi plan realmente así burdo, digamos, sería escucha permanente. Que evidentemente, pues, que si usted tiene que estar en el Congreso y que en pleno y todo, claro. Pero todo lo demás del tiempo es, aquí estoy. O sea, casa de enlace abierta. Y no hay que, oye, este, quiero hablar. Ah, pues, no se puede. ¿Qué anda de shopping? O sea, aquí estoy porque tú me escogiste, porque tú me contrataste. Yo lo veo de esa forma. Claro. Tú me pagas un salario, ¿verdad? Claro. O sea, ellos están trabajando para nosotros. Y, pues, ¿cuándo ha venido a saber si me gusta o no me gusta lo que hace? Entonces, o sea, yo me voy, justo mi tesis la estoy haciendo en eso, a Transparencia 100%, presentar un plan de trabajo y que por medio de un observatorio ciudadano, este, que se haga semestral o anual, en esos tres añitos decir, oye, ¿sabes qué? Ya se juntaron mis 25 personas del observatorio, este era el plan de trabajo, tú tenías fecha estimada de este proyecto para tal fecha, de este para tal fecha y de este para tal fecha. Y que la gente diga, sí lo hizo, no lo hizo, y si en total de las diez cosas hizo ocho, le pongo ocho de calificación. Esto en una plataforma, este, digital o de la manera en la que podemos hacerlo llegar a todo el mundo, 100% transparente y que la gente diga, este legislador tiene un ocho, este tiene un tres, este tiene cero. Este está reprobado. Este está reprobado, pero transparencia en lo que vas a hacer, en lo que prometiste en tu campaña, porque eso también se les olvida, y decir, ¿me cumplió o no me cumplió? Lo corro o lo dejo, porque también, o sea, empiezan aquí, dicen que les va bien, la gente se le olvida, vuelven a votar por ellos, y al rato es federal, y al rato es senador, y al rato presidente municipal, y desde el principio supimos que no es su chapa. Entonces, pues, ¿por qué no mejor no corremos y nos quitamos de problemas? Entonces, la ciudadanía está evaluando a quien lo representa y a quien contrataron, los partidos yo creo que se podrían preocupar un poquito más por quién van a subir al río. Me encanta, me parece muy bien. Esa sería como... ¿Te puedo hacer una propuesta, candidata? ¿Por qué no pones también un examen psicológico? Al que quiera ser diputado, al que quiera ser senador, al que quiera ser lo que quiera. Lo proponemos, porque yo creo que sí hay muchos psicópatas, gobernando, y son peligrosísimos. Claro, y el perfil psicológico te va a decir, ahora sí que es todo, ¿no? De dónde cogea y... Y de dónde no. A qué va. Entonces, me encanta. Me gustaría mucho, si fueras tan amable a Riala, de que le digas a tu público quién y por qué. ¿Por qué? A ver, ahí te va. Yo soy Juan Pueblo, ¿de acuerdo? ¿Por qué voy a votar por esta chava? Mira, tiene su celular, es jovencita, maneja ciertas cuestiones juveniles que yo personalmente no manejo. Seguro sabe usar su celular muy bien. Está acabando una maestría. Represento un movimiento LGBT, que para Querétaro es una ciudad conservadora, intensamente católica. Dicen que eso somos, pero tampoco les creo tanto. ¿Por qué no voy a votar por Moreno, por el Pano, por el PRI, o por el Verde Ecologista? ¿Y por qué voy a votar por RRCP? ¿Por una chava así? Vamos a hacer como si esto fuera un pequeño estudio de mercado rápido. Dime tus porqués y tus diferencias con nosotros. Un foda. ¿Eh? Un foda. Sí, un foda. Primero, o sea, la precandidatura va a haber más gente que quiera y ya salieron las listas independientes y demás. Me considero que soy una persona que está preparada y busca mayor preparación para estar en un cargo público, que no todos lo tienen. Ese es el punto uno. Ahora sí que sin mancha, sin cola política, sin nada. No hay cola que te pisen. No hay cola que me pisen. Bueno, eso ya te bajó del... Ya estás enormemente en la minoría. Y pues compromiso, o sea, 100% ciudadanas, 100% a representar a la gente y que en la estructura que se va a armar, son 100% ciudadanos, gente que represente los problemas que vivimos al día al día, el problema que nos duele. Me molesta mucho que se paren ahí enfrente a hablar de inseguridad y del COVID y de demás cosas cuando no lo viven. Cuando no viven con el miedo para empezar de ser mujer y caminar a las 11 de tu casa a la noche porque llegas de la escuela, porque llegas del trabajo y vivir con miedo. Porque el desempleo está cañón, he estado desempleada un año, seis meses y está cañón y yo lo vivo en carne propia porque el COVID no se está pegando y lo vivo en carne propia y necesitamos empezar a ser ciudadanos para los ciudadanos. ¿Por qué más políticos de los mismos? ¿Por qué caer en lo mismo? Si votamos por los mismos, vamos a tener los mismos resultados. 100% ciudadana, compromiso con la gente, estructura 100% ciudadana y honestidad, transparencia y aquí estoy. O sea, para servirles y lo que yo les diría es, aquí está mi currículum, si me quieren contratar, aquí está. Yo le agregaría dos cosas si estás de acuerdo. Una, ¿estás dispuesta a que se te haga un foda al salir? Un foda en el que digas qué tenías y qué tienes. En el que tenía tu mamá y tu abuelita y tu tío y tu primo y tus asocios. Porque luego se crean unas asociaciones mercantiles, no veas. Medio complicadas, ¿no? Maravillosas. O sea, salían una compañía que tiene que hacer dos mil topes, donde no hay camino. Entonces sería importante. Y dos, yo sí lo recalcaría si me lo permites. Que es, perteneces a un movimiento LGBT, que más o menos llega al 30% de la población. Con ese 30% llegas. Ese 30% lo quisiera todo el mundo. Aprovechalo. ¿Con qué te quedas? ¿Qué no te pregunté qué quisieras decir? Porque a mí me ha pasado que Diego y Diego, pero me preguntaron esto. Y yo quería decirlo. ¿Qué te quedas con las ganas? ¿Qué tienes ganas de que no te pregunté? Pues yo creo que justo lo que mencionabas ahorita, o sea, de la comunidad LGBT, que también se vive con miedo, que también lo he leído, lo he visto, lo vivo. El salir del clóset, sales con tu mamá, sales con tu papá, sales con tu familia, y luego sales con los colegas del trabajo, y te lo tienes que quedar calladito porque no te vayan a correr. O no vayan a preferir al que no trabaja antes que a ti porque al jefe no le va a gustar que una persona de la comunidad esté. Salir a la calle y que si es perceptible tu preferencia sexual, que les debería de valer, que te agreden, te insultan y demás cosas. Es eso, o sea, dejar de vivir con el miedo y darnos cuenta que la política es nuestra, de los ciudadanos. Y que si empezamos a votar por ciudadanos, vamos a ver resultados para los ciudadanos y no para la bolsa de todos ellos. ¿Cuándo se decide si eres la candidata? El proceso interno es en enero, entre enero y febrero. Entra en febrero. ¿Y cómo se decide? ¿Por tómbola? Para empezar es abierto. Entonces, sí, me gustaría invitar a la ciudadanía a que los espacios están abiertos. Porque es justo, ¿no? La razón de ser es que sea 100% ciudadano. Entonces, invitarlos al proceso es 100% abierto a los ciudadanos, quien quiera ir. Da su perfil y demás. Y se hacen votaciones internas. Ok. Ya con esas votaciones internas, el Comité Ejecutivo Estatal determina quiénes serían los candidatos. Encántame. ¿Y eso cuándo será? ¿Dónde será? El partido está, no me sé el número, pero está en Universidad, casi con Melchor Ocampo. Frente a Juguetimundo. Frente a Juguetimundo. Ahí pueden empezar desde ahorita a llevar CV y demás. Para su perfil. Realmente no es CV, es el perfil para decir, me gustaría tal distrito y demás. Para ser candidatos. Para ser candidatos y se determina entre enero y febrero para los locales. Creo que es enero. Pues te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Y este es tu casa y este es tu micrófono. Cada vez que quieras, puedes hacer uso de él. No es que haya tiempo y no haya otro programa en el camino. Nos ponemos de acuerdo. Arriaga. Paola. Perfecto. Ha sido un placer estar contigo. Igualmente. Muchas gracias por el espacio. Es tuyo. Yo soy Jesús Carrón. Esto fue Plural. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias.